aquí en méxico hoy 30 de abril celebramos a los niños y la verdad es que me acordé que la guacha de guerrero el significado de ese nombre es niña precisamente es en guerrero le dicen niñas guachas a las niñas y guachas a los niños entonces quería hacer este vídeo porque me acordé que es mi día de acuerdo que mi día por eso me amarré el pelo así a mí no me importa verme creyuda este me amarré mi pelo así porque hoy es mi día es el día de la niña hoy de la guacha de guerrero entonces quiero felicitar también a renato a gabriel porque hoy es su día sé que se la van a pasar increíble muchas felicidades niños y felicidades a todos los niños de verdad a todos los niños del mundo del mundo yo siempre he trabajado con niños entonces soy fotógrafa de fiestas infantiles y trabajo con niños conozco la mejor parte de los niños que es en la diversión bye felicidades niños